Las autoridades han señalado que se capturó a un posible responsable de haber tenido participación en los actos violentos suscitados en la ciudad de Choloma Cortés, donde perdieron la vida 13 personas mientras las autoridades han reaccionado de forma pasiva. Se ha mencionado la intención de enviar al legislativo una propuesta para tipificar como terroristas a los miembros de maras y pandillas, aunque este delito ya se encuentra tipificado en la ley. Se establece un toque de queda en el área de Choloma como medida extraordinaria y especial que restringe la circulación de la población en ese municipio por las vías públicas a partir de las 9 pm hasta las 4 am iniciando este día y en el municipio de San Pedro Sula a partir del 4 de julio. Cabe señalar que al menos 26 personas perdieron la vida durante el fin de semana según datos oficiales y donde la población espera que las autoridades dejen de ser reaccionarias y sean más proactivas. Sabemos que el crimen organizado trabaja las 24 horas los 7 días de la semana, por lo tanto la invitación de las autoridades de país es que realmente desarrollen una labor que genere mayor confianza. Los toques de queda realmente son medidas extremas que finalmente se utilizan para poder contrarrestar algunas circunstancias. Hay que hacer algunas valoraciones y finalmente se han cumplido los objetivos, pero la criminalidad opera las 24 horas del día, no solo en un horario determinado, por lo tanto debemos de poner atención en esta operatividad por parte del crimen. Señores diputados, hago el llamado, nacionalistas libres y como se llamen los demás, por favor legislen para beneficio de nosotros los ciudadanos de Honduras, les hago este llamado enérgico, se llamen como se llamen, todos son Honduras, no son de ningún partido, legislen para beneficio del pueblo. Por otra parte se ha dicho que de poco o nada servirán las medidas que se tomen mientras sigan estando elementos de seguridad implicados en actos criminales. Por parte de estos grupos acumulando más de 20 mil millones de lempiras por año y eso pues lo van a utilizar también para comprar armas, para comprar equipos y para hacer de las suyas. En lo que va del mes de junio se han registrado al menos 10 hechos violentos que involucran la muerte de varias personas, mientras la escalada de violencia y la falta de seguridad por parte de las autoridades no se ve por ningún lado. Que incluso la depuración existe en todos los operadores de justicia de forma permanente que conlleve entonces a realizar movimientos traslados, incluso sanciones o posibles despidos en el caso de que los mismos estén incurriendo en alguna falta. Esto relacionado a que el crimen organizado tenga infiltradas algunos cuerpos policiales y militares y también operadores de justicia. En lo que va del 2023, más de 1.200 personas han perdido la vida de manera violenta, de acuerdo a datos recabados por el Observatorio de la Violencia, donde se han registrado al menos 22 casos de homicidios múltiples. En cámaras de Helton Rodríguez y la edición de Williams Padilla, les informó Gabriela Cruz, EDN, al servicio de la verdad.